a ver qué bueno por aquí cambios de la experiencia de juego cambios del vacío larvas y parásitos del vacío no sé muy bien qué será esto nueva criatura que sustituirá al primer heraldo de la grieta antes de desaparecer a los 14 minutos para dejar pasar al heraldo las larvas del vacío aparecerán tras 5 minutos de partida y cada una de ellas contará con su propio temporizador de 4 minutos además pueden aparecer un máximo de 6 larvas por partida cuando se les ataca cada larva desatará una jauría de parásitos del vacío que atacarán a sus enemigos si conseguís acabar con una larva todo vuestro equipo obtendrá la mejor hambre del vacío otorga daño prolongado adicional contra estructuras método split pusher tiene pinta está mejor bueno esta mejora es acumulable y aumenta según la capacidad de larvas asesinas además si conseguís asesinar 5 o 6 invocaréis de forma periódica a uno de los parásitos del vacío respectivamente para que os ayuden a derribar estructuras enemigas después está el heraldo el usuario o un campeón aliado podrán subirse a los lomos del mismo haciendo clic con el botón derecho del ratón lo que también permitirá al jinete guiar el heraldo definitiva de sí si este carga contra una torreta llevando a algún campeón infligirá más daño y si atropellas a un campeón enemigo le infligirá daño y lo lanzará por los aires al colisionar contra un obstáculo terreno o torreta el campeón a lomos del heraldo saldrá despedido y volverá a la normalidad la pregunta es aquí si chocas contra una pares vuelve a inmolarse contra la torre pues estaría roto va a ser importante los heraldos campamentos del vacío a mira cuando el barón ashore emerja en la grita tras 20 minutos de partida la próxima vez que reaparezcan el coloso celeste y el ancestro igneo ruiz bueno reciblú lo harán como los del vacío vale mayor durabilidad vale van a tanquear más y cuando los mates todo el equipo recibe eso excepto los que hayáis han muerto hostia esto es un cambio curioso y el escurridizo igual al acabar con el escurridizo del vacío desatará un enorme flor del adivino revelando a todos los campeones y guardianes en una amplia zona cercana de forma similar a las flores del adivino la vida de los guardianes revelados se reduce a uno hostia curioso eso el cambio del nashor y las grietas que hay ahora porque va a depender no tres formas nuevas eh el varón cazador no cambia del foso sería el que conocemos el varón el varón territorial creará un muro enfrente que es este y el varón omnisciente cerrará parte del centro del mismo que es este este acuérdate sería este no se cierra aquí más no parece que eso es no bueno no estoy viendo el cambio de este es este es el tal y abrir a ambos lados vale básicamente tiene aquí cerrado aquí cerrado y aquí deja abierto creando así un túnel va a cambiar mucho ahora los mapas con todo esto hostia cada una de sus variantes tendrá diferentes ataques a su disposición el varón omnisciente abre una grita del vacío con la que crea una zona que inflige daño a lo largo del tiempo en el nuevo túnel y el territorial atrae hacia él los campeones gracias a sus nuevas manos el cazador golpea a todos los enemigos cercanos con raíz que caen desde el cielo vale la pregunta es cuánto daño hará cambios del terreno que es lo que vemos de top básicamente lado azul lado rojo ahora va a tener aquí un arbusto eh ya no está aquí pegado va esto supongo que será por tema de que va a ser más difícil hacer ganks de esta manera no si yo creo que sí que va por ahí te obligan a tener que ganar por aquí o con fiddlestick por aquí o por aquí si no te vean a ver la jungla en mise y cambios pero bueno vamos a ver primero los de medio ahora la torre como podéis ver por aquí tiene una entrada igual que esta vale simétrico esto y esto por lo cual lo más normal es que si eres lado azul eh tenga su guardia de esta zona para jugar más en torno a aquí y el lado rojo por aquí porque por esta zona te pueden seguir gankeando pero por aquí los puedes ver antes incluso hostia va a cambiar un poco la jugabilidad de la visión y todo aquí y en bot pues tenemos aquí el mismo cambio si os fijáis esta roca y esta roca ahora son iguales y tienes el arbusito aquí en medio ahora así que va a cambiar mucho la jugabilidad y los yerbajos igual aquí y en la jungla vemos aquí la zona del drake que ahora va a tener aquí este muro y esto sigue igual, esto de aquí es igual pero este muro cambió, ahora aquí hay una entrada mucho más amplia guau, va a cambiar mucho la jugabilidad en el mapa eh vale cambios al dragón infernal vale básicamente como quita muros o plantas tienen que ajustar al dragón infernal vale espera, espera, espera vale vale cuando esté el dragón infernal aparecerán cenizas infernales por el mapa cada ceniza infernal otorgará estadísticas adaptables que beneficiarán al campeón que las recoja y velocidad de movimiento temporal al morir los campeones perderán la mitad de las cenizas las cuales podrán recoger de campeones aliados o enemigos choques de puños que esto supongo que será un mote nuevo que meten o algo así un poco chorrada sí, emoticono vale, a ver nuevos ítems vale, tenemos marca sendas ahora 2.400 pasiva, crear sendas mientras te mueves acumulas hasta 20 de velocidad de movimiento adicional con el máximo de acumulaciones dejas un rastro que otorga 15% de tu velocidad de movimiento a los campeones aliados y tu siguiente ataque descarga velocidad de movimiento acumulada además de este ataque ralentiza el objetivo durante un tiempo, vale vale, este va a ser de tanque música dinámica vale, vamos a cambiar la música para que esté más metido en el temático vacío cambios a los objetos objetos y misiones de apoyo atlas mundial coste de objeto 40 de oro misión de apoyo, ganas 500 de oro con este objeto generación de oro le otorga una carga de 18 segundos esto máximo de 3 cargas al estar cerca de un campeón aliado consume una carga para conseguir oro de las siguientes formas golpear con habilidades a campeones o estructuras matar a un súbdito de cualquier forma te otorga 20 de oro y otorga al campeón aliado más cercano a la cantidad de oro que habría recibido si hubiese matado el súbdito hostias me acaba de dejar un poco loco esto ahora puedes farmear tú para cuando juegues senna pues este puede estar roto eh pues tiene que verlo bien con brand cira brújula rúnica brújula rúnica que es el plus este no básicamente lo mismo botín universal a ver quizás os habéis percatado de que botín universal es prácticamente idéntico a brújula rúnica efectivamente si este es lo cierto botín universal es un estado intermedio que permite que mejorase este objeto para convertirlo en los cinco de abo de support lo puedes mejorar a otro objeto todos los objetos mejorados cabe mencionar que todos los objetos mejorados compartirán mismas estadísticas por los objetos que enseñamos a continuación vale vale tenemos por aquí oposición celestial eh bendición de la montaña recibes una bendición lo que reduce un 40% de daño recibido por parte de campeones dos segundos hasta recibir el daño del campeón oh cambio el método de support por fin oh cuando acaba la reducción emite una onda a tu alrededor que garantiza a los enemigos cercanos un 50% durante un segundo bueno 1.5 segundos trineo del solsticio ralentizar o inmovilizar un campeón enemigo de otorgati y el aliado con menos vida 120 de vida adicional y 90 de velocidad de movimiento durante 4 segundos nautilus a lo mejor aquí cuidado tonada sanguina sanguina será sanguínea me imagino ojo encantado tras utilizar una habilidad tu potencia tu siguiente ataque para que infligas 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 el daño físico en impactar esto es para escena este es para escena y a lo mejor para gash teje sueños obtienes una burbuja onírica azul y una burbuja onírica morada cada 8 segundos al curar otorgar escudos aliados lanzas una burbuja onírica y la potencia durante 3 segundos la azul reduce el daño en 140 del daño recibido por el siguiente impacto y la morada provoca que el siguiente impacto inflija un aumento de daño mágico adicional y perfora planos de zazk zazk que nombre más raro infligir daño con habilidades a un campeón provoca una explosión en su ubicación actual lo que inflige 50 más 3 de la vida máxima de daño mágico al objetivo y los enemigos cercanos con un límite de 300 contra monstruos y 3 segundos de enfriamiento y